Cádiz del Club Campestre realizaron una ceremonia en honor a Rogelio Lugo Aguiñaga, un personaje querido y reconocido por la labor de Master Cadi, que desempeñó durante más de tres décadas. Lugo Aguiñaga, mejor conocido por su apodo El Orejas, falleció a sus 69 años después de meses de luchar contra el cáncer de próstata. Para rendir honores a este hombre que dedicó su vida a acompañar a empresarios, políticos y aficionados a través de los campos del golf, además de enseñar este oficio a generaciones de Cádiz, su feretro fue trasladado al campo donde sus compañeros lo cargaron para hacer un recorrido hasta El Ollo 9. En el lugar se mencionaron palabras de afecto e incluso el presidente municipal electo Armando Cavada Alvíderes reconoció que fue una persona muy querida y reconocida por su labor de servicio. Finalmente la misa fue realizada en la parroquia San Judas Tadeo y sus restos fueron sepultados en las instalaciones del panteón Jardines Eternos. A nombre de don Arnoldo Cavada de la O, de la familia Cavada Alvíderes, así de todos los que trabajamos en Canal 44. Le deseamos a la familia una pronta resignación. Descanse en paz, Rogelio Lugo, Aguiñaga.